Yo quiero más, y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su yo quiero más de su presencia yo quiero más de su yo quiero más de su de su de su de su de su de su Gracias por ver el video